Yo tengo la sensación que Joaquín a lo mejor, como lo hemos visto este día atrás, a lo mejor tenía fuerzas para responder. Pero al final ha dicho, bueno, vamos a dejarle que luego hay muchos kilómetros llanos, pero la ausencia de compañeros de equipo, siempre del Catusa, ha provocado que al final este duelo esté inclinándose muy a favor de Alberto, que punto hay en el sprint modificado. Cómo va, eh, cómo va y Alberto aguanta y mantiene el ritmo ahora en este pequeño repecho por el que están pasando ahora. 23 kilómetros para el final acaban de pasar por Potes. Juan Carlos. Pues 25 para meta para el grupo donde va el líder Joaquín Rodríguez, un grupo en el que de momento solo está colaborando con los Catusa, el excampeón del mundo, el italiano del equipo BMC, Alessandro Ballan, haciendo buenos relevos y también él ha sido uno de los que ha encabezado el descenso de este grupo. Además, viento no excesivamente fuerte, pero soplando a favor y prácticamente, pues eso, kilómetro y medio de diferencia entre los dos grupos. Ahí va Alberto, efectivamente, que busca también los segundos de bonificación. Se lleva los seis segundos de este sprint y lo que decía, eh, Pedro Tiralongo, le debe una etapa del giro de hace dos años y estaba claro que podía colaborar él también, eh, para intentar cazar. Ahí hay que ver también qué hace Euskaltel y qué hace algún otro equipo que podía pensar en el triunfo de etapa. Claro, bandos Movistar, bandos Euskaltel, ahí tienen que moverse. Ahí Paulinho ha hecho su trabajo y lo que decías tú, Tiralongo sabe que si llega con Alberto Contador, la etapa la tiene asegurada. Ha visto perfectamente bien la jugada del italiano que dice, además que voy a colaborar con Alberto y dar ser protagonista en un día tan espléndido de ciclismo, sabe que tiene la victoria asegurada, mientras que antes con ese grupito puede ser un inconveniente. Y como se duerman detrás, estos es que no van a parar y tienen que reaccionar que si no, la opción de victoria de etapa puede cambiar. Y además pueden pasar más cosas, porque si a lo mejor los dos hombres del Movistar ven que no pueden ganar, estos seguramente se van a acercar y puede haber un cambio en ese papel que se va a desarrollar en estos últimos kilómetros, porque tanto Nairo Quintana como Benjani Tausti, tal vez puedan entrar a colaborar, porque es un final de etapa ideal para un hombre como Alejandro Valverde. Y entonces eso es lo que puede provocar que haya todavía mucha carrera en tan pocos kilómetros. Bueno, fíjense, ahí están llegando al paso por el sprint también ellos, que van a hacerlo con más de un minuto y veinte segundos de retraso. Muy, muy difícil se le está poniendo la carrera a Joaquim. Ha hecho sin duda una vuelta espléndida hasta ahora. Ahora, todos pensábamos, después de la etapa de antes de ayer, mientras estamos viendo ahí la Torre del Infantado, aquí en la localidad de Potes, decíamos que antes de la etapa o después de la etapa de antes de ayer, pensábamos que la carrera ya era prácticamente suya, pero a veces, bueno, es lo bonito de este ciclismo, del ciclismo, que a veces es capaz de sorprenderte, en jornadas que parecía que no tenían por qué suceder tantas cosas. Lo bonito del ciclismo, pero sobre todo lo bonito de hombres como Alberto Contador. Él hace su apuesta y nunca sabe lo lógico que te digan, estás loco, dónde vas, pero bueno, ese carácter independiente y rebelde que tiene el madrileño le permite hacer cosas como las de hoy y tal vez un poquito ver la carrera con esa pausa y esa veteranía de Joaquim Rodríguez, está provocando que al final pues le pueda pasar unas consecuencias inesperadas para el catalán. Ahí estamos viendo también a los hombres del conjunto Sky que se han reagrupado en este tercer grupo en estos momentos en la situación de la carrera, o cuarto, ¿no? Porque hay dos hombres ahora que marchan por delante también a punto de llegar al sprint intermedio. La verdad es que lo de Fromm tampoco ya no afecta mucho a la clasificación porque al final él es el cuarto y estando Valverde ahí pues mantendría sin mayores problemas también la tercera posición de la clasificación de la carrera, pero bueno, Sky de momento parece que no quiere perderle la cara a la carrera y que no haya más diferencias de las que está viendo ya en este momento, que son importantes, ¿eh? Y esto demuestra la velocidad que están yendo delante, o sea, aquí sí es verdad que tiene tres corredores Fromm, tres hombres del Sky que están trabajando duramente y no consiguen rebajar mucho las diferencias, o sea, esto demuestra claramente la velocidad que lleva, bueno, pues la cabeza en esos dos grupos delanteros. Carlos, 3-0-6 la diferencia para el grupo de Fromm. Juan Carlos. Y además, como decís vosotros, todos los elementos están a favor de Alberto Contador ahí delante en un grupo mayoritario, mucho mayor que el que viaja el líder Joaquín Rodríguez. Ahí hay corredores que antes o después, en breve, se van a tener que mover. En cambio aquí Joaquín Rodríguez va en un grupo que en ese sentido, si él pensara en ayudarle, está muy capado. Los dos corredores de Saxo Bank no se van a mover. Alejandro Valverde está tercero en la clasificación general, lleva dos compañeros por delante, tampoco se va a mover. Damiano Cúnego en ningún momento está asomando la cabeza y aquí el único que le está ayudando es Alessandro Valan. Y también Miquel Astarloza con otros dos compañeros por delante, tampoco va a entrar a relevos. No, estaba pensando ahora, Pedro, que podemos recordar la etapa del año pasado, por ejemplo, el día del Peduet, cuando tocó prácticamente de salida en el primer puerto y es lo que tú dices. Eso sí que es algo que él tiene muy metido en su manera de correr y en su manera de ser como deportista. Es cierto que hoy tampoco parece que pudiera perder mucho, pero yo creo que ha sido bastante inesperado un ataque como el que ha buscado. Es verdad que lo hemos visto ya en el primer puerto como sufría, ha habido unos cortes también en el llano. Quizás ha sido a partir de un poco de ahí, que uno ha dicho, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede ser que Joaquín no esté encontrándose después del día de descanso como estos días? No, pero posiblemente un movimiento que ve que hay ausencia a lo mejor de sus compañeros. Yo creo que un día como hoy, la ausencia de Dani Moreno, que desgraciadamente después de esa caída ha perdido ese tono muscular y esa competitividad que estaba demostrando, o ese estado de forma, si no sería un hombre que estaría aquí y eso hubiese equilibrado más las diferencias. Entonces, ante esa ausencia de equipo, Alberto tenía bien colocado a compañeros por delante, ha decidido jugársela y está haciendo una maniobra de carrera impresionante y digna de alabar porque en un ciclismo que estamos siempre acostumbrados al ciclismo del conformismo, de todo regulado, todo el pinganillo, pues bueno, Alberto es de los que va por impulsos y en una etapa tan dura y tan selectiva ha dicho, no, no, es que hoy va a llegar la gente muerta. O sea, aquí no hay equipos que controlen delante y en ese aspecto ahí se la ha jugado. Ahí le estaba dando instrucciones un poco a Tiralongo. Ah, bueno, que ya han llegado. Yo digo, aquí lo que te decía yo, importante es... No, no, esto es una imagen anterior, es una imagen repetida. Claro, por eso. Claro, yo que estaba viendo, digo, a lo mejor ya habían llegado. Yo digo, aquí es crucial, sobre todo por la victoria de etapa para los hombres de Movistar, porque Nairo Quintana junto con Beñández y Chausty son dos corredores que en este terreno y con los hombres de Luscatel pueden jugar un grupo que si se une, que yo creo que se va a terminar uniendo el grupo de Valverde con los que iban con Contador, ahí puede estar la clave. En un terreno que hemos visto, ahora sí que termina un poquito tanta pendiente, pero suave, con muchos falsos llanos, algún repecho duro, pero que ahí detrás se pueden compenetrar bien y poder reducir un poco esas diferencias que van creciendo, la verdad, de una manera impresionante. Esto sí que es la fuerza de la constancia, la verdad es que lo ha estado probando durante muchísimos días en esta Vuelta Ciclista a España y lo que comentábamos, parecía que en esa insistencia la ventaja se la estaba llevando Joaquim, de estar reteniendo y de estar manteniendo bien todas las situaciones tan complicadas de carrera que estaba viviendo y ahora realmente es una situación muy difícil para Joaquim, porque con este hueco la carrera se acaba, es decir, él no puede ya recuperar en lo que queda de Vuelta Ciclista a España porque cambian los papeles y estar a ruedas siempre es un poco más fácil que llevar la iniciativa. Eso ya ha sido perfectamente consciente, Joaquim se ha beneficiado de ello, el problema es que con 28 segundos hay carrera todavía para todos, pero claro, en el momento que esa diferencia ya se va al minuto, pues hombre, aunque la bola al mundo es una ascensión dura, pero al nivel de corredores que estamos hablando se me antoja difícil que se pueda recuperar un hombre como Joaquim, ¿no? Un cambio de papeles y sobre todo vivir una etapa histórica. Bueno, pues ya han visto, ¿eh? 1'41 de ventaja ya y aquí solo por detrás está tirando Alberto Lozada, es decir, que situación muy complicada para el líder de esta Vuelta Ciclista a España, Joaquim Rodríguez, en este pulso que está manteniendo ahora con Contador y con Paolo Tiralongo. Ahí se oía cómo le estaba animando a Alberto Contador, muy bien, Tiralongo, tira, tira, tira ahí. Corredores que han sido compañeros de equipo, además también ha tenido ese gesto, ¿no? En algunas ocasiones, en el pasado Giro Italia, dejándole ganar etapa, así que entre amigos, compenetrados y que también salen los dos muy beneficiados de esta situación, va a ser difícil es echarle abajo. Es difícil la situación de Joaquim, porque supongo que el primer impulso es decir, venga, yo voy a tirar con él. Sí, pero aquí es un poco lo de el día de, yo me estaba acordando ahora de Valverde con Binocuroz bajando Sierra Nevada. A tu rival no le puedes dar nunca alas, salvo que lo tengas muy bien organizado detrás, no le puedes dar un mínimo respiro. Y en ese aspecto, yo creo que, tengo la sensación que él lo veía, pero tú tienes que rematar, no le puedes dejar ni 10 metros a Alberto Contador porque te la lía. Y sobre todo en un día como hoy, que estaba la carrera totalmente descontrolada, no había ninguna organización, era una lucha casi individual entre los mejores. Ahí tienen, 3'24", entre cabeza de carrera y el pelotón, que digamos sería el grupo de Chris Fromm, y 1'52", no para de subir la diferencia. Y ahí, bueno, Alejandro, la verdad es que es un espectador, ¿no? Sí, pero ya te digo, yo ahí lo que no sé, ese grupo intermedio, el grupo intermedio donde iban los dos hombres de... Peñat y esto, sí. A ver qué... ¿Juan Carlos? Dime, a ver si podemos situar un poquito ese grupo intermedio que comentaba Pedro ahora, el que va justo por detrás de Alberto Contador y de Paolo Tiralongo, por favor. Vale, vamos para allá. A ver qué impresionante la etapa, impresionante de nuevo estos paisajes que nos brinda esta zona de Cantabria con los picos de Europa y que, bueno, para ser una etapa que, como decíamos nosotros, que era para los de esos que no consiguen una notoriedad importante, se ha convertido en algo impresionante. A veces es lo lógico, ¿no? Una escapada tú dejas ir, pero la Vuelta a España se acaba, luego no hay tantas oportunidades de esa victoria de etapa y esa propia ambición de los corredores provoca que haya sido una etapa durísima por la velocidad y cuando acompaña un poco el recorrido, la verdad es que no es un puerto para que los de la Generalitat fuesen muy preocupados, pero al final todo ha salido tan alocado, tan descontrolado, que Alberto Contador ha demostrado siempre esa chispa, ¿no? de darle la vuelta a la carrera en días que a lo mejor no se esperaba ningún movimiento por su parte. 2-0-3, ¿eh? La verdad es que esto ya es imparable. No, es que yo ahí, bueno, yo aquí lo que no sé es porque no tira, o sea, ya TGT da igual. También es verdad que puede ir castigado, los días de descanso son siempre un arma de doble filo, ¿no? Te relajas demasiado, no entrenas o entrenas, pero no sabes por qué se te queda atragantado luego al día siguiente y posiblemente a lo mejor se da también ese motivo por el cual Joaquín no entra nunca a relevar. Osada, que claro, él ya ha dado todo lo que tiene y simplemente lo que trata es de minimizar pérdidas, ahí la aguantan un poquito más cuando entran los hombres de Sandro Balan, que lo ha hecho, o Cúnego, como también lo ha hecho en algunos momentos, pero aquí Alberto, que tiene poco que reducir en este terreno, ¿no? Que es complicado. Todavía si picasen más para arriba sería, podría ser otra historia. Bueno, pues sigue subiendo la diferencia, ¿eh? Por encima ya de los dos minutos, y es que evidentemente con un solo hombre tirando ahí detrás es imposible que se reduzca la diferencia entre esos dos corredores que siguen siendo cabeza de carrera, Paolo Tiralongo y Alberto Contador, que como pueden ver, él sí que está trabajando. Cuando están ya en la primera parte, es un puerto muy, muy tendido, tiene un par de zonas donde agarra un poquito, pero Pedro, es un tipo de puerto en el que evidentemente se puede hacer un poquito de trabajo, ¿no? Entre dos corredores, ¿no? No son esas rampas donde realmente si el que te pone el ritmo va más que tú, pues no vas a poder tampoco hacer nada. Claro, aquí en este terreno, dos corredores a relevos, bien, además este de refresco, ¿no? En el caso de Tiralongo, que cómo se van animando entre ellos, pues hace que un hombre solo como es Alberto Lozada tenga siempre las de perder, ¿no? Por eso a mí me extraña esa sangre fría de Joaquín, que por lo menos tiene que entrar a darle algún relevo para que Alberto también tenga un poquito de recuperación, ¿no? Que es difícil recuperar, pero por lo menos darle un poquito de aire. Pero bueno, aquí yo creo que todos están siguiendo instrucciones, digo por los nombres del Catiusa, y decir, ya tendrás tiempo, pero es que este puerto es poca cosa para reducir distancias porque ya no hay rampas realmente para que un hombre como Joaquín pueda. Sí, Juan Carlos, mientras vemos ahí a Lozada que cede del grupo. Vamos a ver ahora qué pasa. Juan Carlos. A 15 kilómetros para la línea de meta, la pareja Tiralongo-Alberto Contador a ventaja en 38 segundos, a los que eran sus compañeros del grupo hasta hace muy poco. Ahora ya sí que es Joaquín, no le queda más remedio que tirar. Increíble, yo estoy intentando imaginarme ahora lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Porque cómo tiras ahí, o sea, bueno, sí, claro, con todo lo que tienes, ¿no? Pero sabiendo que estás perdiendo la vuelta y que las posibilidades de reducir son mínimas por no decir nulas. Ni de dar la vuelta ahí a la carrera, ¿no? Fíjate, fíjate, mira. Ahí están subiendo uno de los repechos duros de esta extensión, aunque luego siempre vuelven a encontrar luego unos falsos llanos. 14 kilómetros para los de cabeza, vamos a ver ahí. Ha pasado el coche de Saxo Van con el coche neutro también. El helicóptero que nos va buscando esa referencia respecto... Yo creo que estaba llegando también el coche a Astana. Bueno, y fíjate también el hueco que han abierto, Juan Carlos. Ya ha pasado el coche de Astana para asistir a Paolo Tiralongo y de este grupo perseguidor del que ahora tiran con decisión los corredores del equipo Movistar. El que ataca es Henao, el hombre del equipo Sky, aunque simplemente para dar un acelerón y corredores que ya no tienen más fuerza y se van descolgando, como lo ha hecho Mikel Landa, como lo ha hecho Sergio Paulinho después de vaciarse en favor de Alberto Contador. También se corta Alexandre Genier, también Arnold Janeson, Bauke Mollema en problemas, así como Nairo Quintana rompiéndose también este grupo perseguidor de Tiralongo y Alberto Contador. Ahora están subiendo posiblemente la rampa más dura de este puerto de Fuente, una rampa de hasta del 11% hasta que llegan a la zona de los llanos donde de nuevo van a encontrar un falso llano. Así que la diferencia es siempre jugando a Alberto que ahora puede tener un puntito de paciencia para sentir las fuerzas. Ahí Alejandro ha atacado, Alejandro ha atacado en el grupo perseguidor y se marcha con Joaquín Rodríguez, está intentando reaccionar Jesús Hernández, yo creo que debe ser el corredor. Sí, pero Joaquín se está agarrando porque ya sí que sería su perdición que se le fuese ahí Valverde. Se le va Valverde también, ahí se ha sentado, está sufriendo Joaquín, vaya crisis. Sí, 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 yo creo que esto es mucho ya más mental que físico. Vaya crisis para Joaquín que puede perder muchísimo tiempo en la etapa de hoy. Yo creo que después del Cuito ya se había visto ganador de la vuelta. Este va a ser un golpe duro para el corredor catalán del conjunto Catiusa. ¿Cómo puede cambiar la carrera el día más inesperado, Pedro? Claro, pero te arranca ahí Valverde, tú has ido trabajando, has hecho ese esfuerzo. Y has estado en todos los ataques que ha hecho, toda la Vuelta a España. Y has hecho esa aceleración de reducir distancias o mantenerlas y claro, te has quedado ese puntito maduro con esa rampadura y te da por detrás en el cogote Valverde que te deja no solo ya físicamente, sino moralmente ahí entregando la cuchara. Alberto ya sabe que es a tope hasta el final y probablemente es lo que tú dices, a él le hubiera gustado que llegaran juntos y poder dejarle ganar la etapa, pero es que aquí está en juego la Vuelta a Ciclista a España y no puedes esperar a nadie. El favor ya se lo hizo hace dos años, aquel día en el Giro de Italia. Bueno, pues se ha quedado aquí ahora con Jesús Hernández, Joaquín Rodríguez, la verdad que lo tiene ahí delante a Alejandro Valverde, pero bueno, qué emoción en la carrera. Qué emoción con Alberto que se está marchando por delante y que está consiguiendo en puertos de segunda categoría lo que no ha podido conseguir en puertos de categoría especial. Bueno, pues vamos a ver que aquí ya se ha acabado esa rampa, mete el plato grande Alberto Contador y a ver si Tiralongo es capaz de llegar a la altura del español, pero recuerden, Alberto es un hombre, no solo es ambicioso, sino le gusta ganar y en ese caso, como dices tú, Carlos, yo creo que Alberto va a tirar adelante, aunque sea amigo y buena compañía, Tiralongo quiere ganar una etapa que se le había ido escapando, empezando por ese día de la gallina en Andorra, como luego también el día del mirador de Ézaro. Una zona un poquito más cómoda, apoyando los antebrazos ahí encima del manillar de la bicicleta y dándolo todo, como lo está haciendo en toda la Vuelta Ciclista España, pero sacando un resultado absolutamente inesperado. Yo creo que podíamos pensar que una fuga era viable, de hecho ha habido muchos intentos y curiosamente ha habido un momento en el que la fuga se estaba haciendo, pero Garmin, que no ha ganado alguna etapa en esta Vuelta Ciclista España, se ha puesto a perseguir y eso ha hecho que ya toda la carrera se animara, que toda la carrera fuera viva y que provocara esos ataques de Alberto, sobre todo en los dos puertos. Insistimos que la primera vez en la que se ha quedado Joaquín era en el llano, es decir, en algunos movimientos que ha habido en esas persecuciones y quizá eso ha encendido las alarmas y ha abierto la esperanza, en este caso a un Alberto Contador que como siempre muy ambicioso está buscando la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España. Juan Carlos. Como tú decías, Alberto Contador se ha beneficiado de esta locura de la Vuelta Ciclista España, de ese hecho de que hasta 14 de los 22 equipos a estas alturas de vuelta todavía no han podido cantar victoria y lo tiene prácticamente en la mano Alberto Contador porque además ese grupo perseguidor de la que era pareja cabeza de carrera con Contador y Tiralongo también está teniendo disensiones entre ellos, ahora tira Henao, ahora lo hace Beñatín Chausti, Jan Backelans el corredor del equipo Radio Shack, también Rinaldo Nochentín y Gorka Verdugo, pero no acaban de ponerse de acuerdo, no acaban de hacer grupo, aunque ahora parece que sí que entra un poquito a hacer la rueda, pero nada, mucha disensión y todas esas dudas van a hacer que Alberto abra más camino todavía. Sí, sí, la sensación es que ya todo está delante, ahí tomando un gel, intentando mantener todas las fuerzas en estos 12 kilómetros que le pueden llevar a la victoria y ven como Alejandro Valverde se ha encontrado ahí con Nairo Quintana y está trabajando también para acercarle un poquito a las posiciones de cabeza. Qué buen final de vuelta ha hecho el colombiano, quizá no arrancó demasiado bien al principio, pero la verdad es que tanto él como ahora Mikel Landa, verle ahí en el grupo de cabeza también es una bonita sensación. Estaba esta mañana su familia en la salida en Santander y yo creo que es interesante y muy bueno también para el conjunto Oscar Tereusca. Ahí está Álvaro, Alberto Valerio, perdón, Piba, el director del conjunto Catiusa, intentando transmitirle calma, pero yo creo que Joaquín sabe perfectamente que se le está escapando la carrera. Ahí está Mikel precisamente, dejándose meter en este grupo de Nairo Quintana. La carrera ya se le ha escapado y ahora tiene que vigilar también que al perro viejo todo se vuelve en pulgas y en este caso el perro tocado, que es en este caso esa situación que está viviendo Joaquín, pues incluso Valverde le puede llegar a ganar en la clasificación general. Es un minuto y medio y con Joaquín un poco hundido puede recuperar ese minuto y medio. Juan Carlos. Movimiento del equipo Movistar. Nairo Quintana antes se ha quedado por órdenes del equipo, lo mismo que está haciendo ahora Beñat Inchausti, dejando marchar a los cuatro compañeros de grupo y se quedan Nairo y Beñat Inchausti para recibir a Alejandro Valverde e intentar llevarlo lo más adelante posible, ¿por qué no? Buscando también incluso acercarse a esa segunda plaza de la general que sería la repera de día negro para Joaquín. Efectivamente, es que es lo que yo estaba pensando. Fíjate, ellos están rodando muy rápido ahora porque Mikel Landa y Jesús Hernández han cedido ya y estamos viendo cómo van tirando hacia adelante y efectivamente yo creo que es que se pueden plantear incluso acceder al segundo puesto de la clasificación general. Quedamos 100 kilómetros de subida y bueno, bueno, qué duro. El problema es que si fuese subida a subida a lo mejor no sería tan peligroso, pero en ese terreno un hombre solo camina pero dos van más rápido siempre y sobre todo cuando uno solo como es Joaquín que va ahí con esas heridas morales y sobre todo esa debilidad física te puede caer mucho tiempo y es difícil recuperarse en esa situación la que está viviendo Joaquín Rodríguez. Así que peligro, ¿no? De nuevo no solo porque se le pueda complicar esa victoria en la Vuelta a España que realmente es lo que más daño hace a un corredor sino también al final ese segundo puesto. También es verdad que una vez que ya hay un punto casi puedes mandar a paseo todo pero el hombre de Catuza que está mamando... Qué cara ahí de ambición, de esfuerzo sabiendo que va a conseguir algo que probablemente, aunque él públicamente dijera que no que seguiría peleando hasta el último momento probablemente podía dudar, ¿no? Pedro ya de que la carrera se le estaba poniendo realmente difícil, ¿eh? Al corredor del conjunto Saxo Van que se ha quedado ahí en solitario. Y además yo creo que esas son las cosas que le gustan a Alberto, ¿eh? Ese puntito de gesta, ¿no? De que aquí estoy otra vez, ¿no? Y voy a ganar la Vuelta a Ciclista a España y encima lo voy a hacer en una fuga en solitario. Yo creo que tiene todos los componentes realmente para que él sea ese ciclista mítico, ¿no? Que yo creo que a veces él tiene ganas de ser y quiere ser. Ahí la diferencia como Valverde ha conseguido bajar un poquito pero muy poco y le va a faltar kilómetros, ¿no? Pero yo creo que tampoco van a poder bajar mucho más. Ese esfuerzo de Valverde es tratar de distanciar a ese hombre que ven ahora de rojo. Un rojo que está ya destinado a cogerlo. Ese hombre que va de blanco, Alberto Contador. Ciclismo de épica. Juan Carlos. Pues supongo que lo estáis viendo. Esa pareja Nairo Quintana-Alejandro Valverde que ya han llegado a la altura de Beñat Inchausti que iba prácticamente parado. Ingiriendo geles, bebiendo para prepararse para este trabajo. Yo creo que inteligente del equipo Movistar que tenían imposible la victoria de etapa con Alberto Contador y han decidido hacer este movimiento aspirando a la segunda plaza de la clasificación general. Me estaba acordando yo pues vivir este terreno que van a circular ahora, ¿no? Pues cuando se subía a Mortirolo y luego ibas hacia Áplica. Esa carretera que tira para arriba no llegan a ser un puerto. Esto es un poquito más suave pero claro, ahí un hombre solo es muy vulnerable. Es buscar compañía. Pero claro, la situación de la carrera ha sido difícil. 48 segundos entre Valverde y Joaquín Rodríguez. Quedan más de 10 kilómetros para ello hasta el final. Yo creo que está en juego el segundo puesto de la clasificación general porque tiene compañeros, Alejandro, para ir ayudándole. El problema de Joaquín ya no solo que se te haya ido contador y ahora Valverde es que pierdes la Vuelta a España, ¿no? Pierdo la Vuelta a España y eso es el mal trago en un momento difícil de resolver, ¿no? Que luego dices bueno, acabo segundo y también está muy bien pero pierdo, ¿no? Él sabe que es consciente del giro. Fíjate que en el giro él quedó tocado. Es decir, él quería y sentía que podía ganar la carrera y eso que lo hacía en una contrarregoz, claro, que le quiten la vuelta en una etapa como esta que en el fondo es su terreno. O sea, este es el terreno en el que hasta ahora mejor se había movido Joaquín mucho más que en los grandes puertos o en los puertos más duros de las grandes vueltas por etapa. Pues efectivamente, ¿no? Es un golpe duro para él. Es un golpe duro y que tendrá que asimilar entendiendo igualmente que habrá hecho una temporada bueno, fuera absolutamente de lo normal, ¿no? Juan Carlos. Es que hoy va a pasar algo tan extraño como que para Joaquín Rodríguez subir al podio va a equivaler casi a un castigo. Subir a recoger el mallot verde de puntos a lo mejor el de la combinada es que ¿con qué cara va a subir Joaquín ahí? Es que lo que querría es desaparecer y meterse en el autocar y va a tener que subir al podio que es raro pero puede sonar a castigo. Sí, sí, no, no. Estoy de acuerdo contigo pero bueno, esto es así, ¿no? Has estado subiendo 15 días con una alegría maravillosa y hay que cumplir con las cosas, ¿no? Y lo que estabas comentando en la gestión a la carrera estaba haciendo una Vuelta a España perfecta. El que cuando se ha ido algunos de ustedes preguntan ¿dónde se ha ido Alberto Contador? Bueno, primero se ha ido al hilo de tanta batalla y tantas escapadas que se estaban formando continuamente en pos de la victoria pero que el ataque definitivo de Alberto Contador fue en Collada Laoz donde se marchó a falta de un kilómetro a 50 kilómetros de meta dio caza al grupo a los corredores de los que van ahora por delante y luego él tirando con el apoyo de Paulinho que ya iba en una de esas fugas la ha hecho tirar hacia delante. La verdad es que hoy sí que me había fijado anteriormente en otras escapadas que siempre había un hombre del Sassoban no sé si lo tenían un poquito en ese planteamiento de aprovechar ese terreno final de atacar Contador buscar a lo mejor dejar aislado a Joaquín o a Joaquín Rodríguez no sé si lo tendrían planteado pero sí es verdad que siempre había un hombre de Sassoban que se filtraba cosa que otras veces no había estado tan presente un compañero de Alberto el caso es que el que estuviese a Paulinho además un hombre que se defiende bien en este tipo de terreno que pica hacia arriba ha sido básico para que cuajase definitivamente esta escapada y el ataque de Alberto 1.27 entre Contador y Valverde hueco más que suficiente sin duda ya para pensar que va a ser el ganador de la próxima o de esta edición de la Vuelta Ciclista España aunque bueno siempre poniendo ahí que queda una etapa como la de la bola del mundo que puede puede haber aquí el problema si mentalmente uno es capaz de recuperarse en estos dos próximos días para pensar bueno pues yo también me la puedo jugar desde lejos en una etapa como la de la bola del mundo teniendo una base cerrada teniendo otros puertos que tú conoces muy bien veremos veremos pero la verdad ahora sí que ya no le podemos pedir nada más a esta Vuelta Ciclista España moralmente no se puede pedir nada más 2.30 el tiempo que he cogido ahí en esa pancarta de 9 kilómetros el retraso de Joaquín que bueno de una manera u otra parece que ha retenido un poquito esa pérdida que se estaba disparando Juan Carlos los motos los comisarios de moto que le acaban de informar a este cuarteto donde van Beñatín Chausty Alejandro Valverde Arnold Janeson y Alexandre Genier que la ventaja que tienen sobre Joaquín Rodríguez se está acercando al minuto y como decíais vosotros realmente el poder de la mente físicamente en teoría el que más trillado llegaba a esta Vuelta Ciclista España era Alejandro Valverde él mismo dudaba de sus posibilidades de sus fuerzas y lo que es la mente él está diciendo para adelante para adelante que puedes colocarte segundo de esta Vuelta Ciclista y todavía faltan más de 7 kilómetros para Alejandro Valverde más de 8 para Joaquín Rodríguez pero es que creo que lo puede tener lo puede conseguir bueno vamos a ver porque los últimos 3 kilómetros de esta ascensión sí que realmente es puerto ya o sea deja de ser esos falsos yo tengo la sensación que Joaquín va a llegar ahí tan desecho que al contrario en este caso ya va a ser peor incluso no encontrarte una rampa más dura no sé él ahí ya es veterano y lo malo es vivir estos tragos y todos en el mismo día y sobre todo lo que comentamos la dureza también de saber que esto ya me ha pasado este año es decir en una especialidad que efectivamente era más asimilable y si aún y así le costó asumirlo pues fíjate cómo estará su cabeza hoy cómo se sentía en la vuelta cómo se sentía de dominador cómo estaba respondiendo a una carrera durísima que le estaba haciendo Alberto Contador 8 kilómetros incluso parece que ha cogido un poquito mejor el ritmo de lo que le veíamos antes pero bueno yo creo que metido en el pellejo de Joaquín ante esas adversidades tan duras de aceptar él ha hecho ya su apuesta es decir bueno yo a mi ritmo como si fuese una contra y hasta donde llegue a ver si salvo el segundo puesto que ya empieza a peligrar como ven 1-20 peligra absolutamente pero bueno ahí es su apuesta y está claro que aunque sea de una manera aislada esto es una lucha muy individual por parte de los que estaban marcando la carrera como era Contador y Joaquín y luego ya Valverde pues sacando ahí beneficio de esa situación ha sabido estar y bueno también puede auparse en esa segunda plaza en el podio en Madrid hemos visto también a Geneson un hombre que no pudo estar en el Tour de Francia por lesión de ahí que entrara Thibaut Pinot que luego acabó siendo una de las estrellas del Tour y que venía también con ganas a la vuelta y bueno parece que poquito a poco también se está encontrando y aparece en esta parte final lo mismo que Mikel Landa el corredor del conjunto Escalte de Euskadi ahí están Jesús Hernández y Sergio Paulinho y ahí está Geneson que también está cediendo ante el impulso que están poniendo ahora los dos corredores del conjunto Movistar Carlos Juan Carlos Peñat y Alejandro Valverde que se están echando encima de ese grupito intermedio entrecabeza de carrera y ellos ya han hecho parar a todos los coches que les acompañaban ahí donde va Gorka Verdugo y están acercándose a ellos señal del ritmo que están llevando los dos hombres del equipo Movistar que en breve ya van a contactar con ese grupito donde estaban Backelands donde ya está también Tiralongo donde está Henao y Gorka Verdugo que debe estar pasando estaba intentando ver la cabeza de los dos de un Alberto que se sentirá ahora poderosísimo que yo creo que buscaba lógicamente con la vuelta a la competición y aquí en la vuelta ciclista a España una reivindicación y que probablemente la va a encontrar en el final de esta etapa de hoy seguro que lo va a celebrar a lo grande el corredor madrileño del conjunto Saxo Van está bajando un poquito ahora la diferencia respecto a Valverde y en cambio subiendo siempre respecto a Joaquín Rodríguez con Valverde me refiero ahora que es un poco ahí el eje no pues meterse en la cabeza es mejor meterse en la cabeza de contador porque la Joaquín es esa desesperación como estábamos diciendo segundo en un Giro Italia que veía ganado es una vuelta a España que la veía ganada o muy factible siempre con ese respeto a la bola del mundo pero sobre todo aceptar un día como hoy no sé bueno ya habrá tiempo de hablar con él y a ver cuando atacó contador en ese collado de Oth ¿qué pasó? si es que no podía ir con él o es que simplemente quería echar otra vez mano de esa veteranía y al final bueno pues esa frialdad que hay que tener a veces en carrera te puede jugar una mala pasada que yo soy más de este pensamiento que ha sido la frialdad con la que ha mantenido Joaquín Rodríguez la que al final la ha hecho verse un poquito contra la pared o contra las cuerdas en esta etapa quedan 5 kilómetros para el final ahí ven que Valverde sigue recortando ahí están viendo este paraje fantástico de Fuente D donde finaliza esta etapa de hoy de la vuelta ciclista a España primera vez que llega una etapa de la vuelta aquí a este puerto donde han acabado algunas etapas del circuito montañés y como decíamos hemos visto a Alberto que comía que intentaba no olvidarse nunca de que la etapa acaba siempre justo donde está la línea de meta y no antes pero cuidado porque también lleva muchos esfuerzos y daba la sensación de que ahora le estaban apretando un poquito por detrás aunque evidentemente el pulso que él quiere es el de la general ya mira si se coge no da una etapa eso no es un problema ¿no? pero bueno yo creo que qué mejor manera de rubricar un día como hay con una victoria de etapa y eso es lo que yo creo que en todo momento aspira Alberto Contador hay que recordar que son 187 kilómetros más neutralizadas es una etapa que casi va a los 200 kilómetros la velocidad el desgaste desde el principio ha sido bestial y aunque ayer fuese jornada de descanso eso va a pasar factura a todos ¿no? a Contador como a Joaquín como a estos que van perdiendo impulso o el grupo de los mejores Juan Carlos pues Alejandro Valverde acercándose a esa frontera que le separaba de Joaquín Rodríguez de los 2.04 ya está por encima del minuto y medio de ventaja sobre el que ha sido líder durante tantos días de esta vuelta ciclista a España y vamos a ver quién le pone más imaginación a los titulares en las crónicas de mañana aunque lo tienen fácil fuente de alegrías desgracias el collado que ha decidido el de la hoz que ha pasado ha pasado la hoz y ha hecho una limpieza en ese pelotón y yo cuando he visto la llegada y según veía la carrera de alocada digo es un final de etapa precioso para Alejandro Valverde y como ven esas diferencias el gran trabajo de Beñatín Chausty la fatiga seguro también de Alberto Contador le está acercando poquito a poco y vamos a ver que esta historia a lo mejor para Alberto Contador y para todos nosotros no ha acabado porque Valverde tiene un final de etapa muy muy favorable para él pero eso sí hay que echar mano a este fatiga y lógicamente no puede ser de otra manera ante la apuesta tan valiente por cierto que nos hemos encontrado a Frank Contador esta mañana aquí en Meta y decía mi madre que quería venir con mi hermana y tal y ha hecho el esfuerzo pues bueno va a merecer la pena porque probablemente eso sé que no se lo podían esperar y van a disfrutar con lo que está haciendo su hermano e hijo en esta etapa de hoy poco menos de 4 kilómetros para finalizar esta jornada que puede colocar ese jersey rojo de la Vuelta ciclista España en los hombros de este hombre Alberto Contador que afronta ya esa parte final que como comentaba Pedro es un poquito más dura que el resto del puerto exacto ahí acaba de pasar por Espinama y a partir de ahí todo pica un primer kilómetro rozando el 8% por lo tanto ya mucha dureza luego va suavizando se queda en el 5 en el 6 incluso un pequeño descansito justo antes de llegar a la línea de meta así que aquí hay que aquí es donde se verá ese fondo físico y el desgaste que han sufrido los corredores porque en ese terreno ascendente esos tres últimos kilómetros pueden variar las diferencias de una manera a favor o en contra según las fuerzas respondan Juan Carlos a favor de Alberto Contador el viento es favorable y vamos a ver también aquí que pasa en este grupito del que tira Beñatín Chausty con lo poco que le queda yo creo que está a punto de ceder lo hace justo en este momento pues veremos si Henao Nocentini Gorka Verdugo Jan Backelans viendo la posibilidad de echarse encima de Alberto Contador y conseguir una victoria de etapa que todos esos equipos todavía no han logrado en esta vuelta ciclista pues a lo mejor le echan una mano a Alejandro Valverde ahí no nadie va a echar más ya nadie va a ayudar ven que la pelea es muy dura y que cada uno busque su carrera saben también que Alejandro no solo está peleando por el triunfo de etapa sino por meterse en el segundo puesto de la planificación general ¿sí? Ya lo ven ya ven a Alberto Contador Sí, sí es una zona que se ve perfectamente y además bueno estamos hablando que hay una diferencia de 45 segundos así que bueno mucho menos yo ahí he cogido también cronómetro ahí Nocentini no le va a entrar porque es un hombre que también tiene capacidad de ganar la etapa llegadas como la de hoy bueno fíjense hay 27 muy rápido fíjate que le está mirando de atrás 30 segundos 30 segundos en Aon Ochentini que efectivamente puede ser uno de los grandes beneficiados recuerden que hasta ahora han ganado etapa Movistar Argos Katyusha Orica BMC Astana Omega y Caja Rural 8 de 22 equipos en esta vuelta ciclista España y ahí pasaba ahora Joaquín Rodríguez con ese peso casi que es llevar a esos dos hombres del conjunto Saxo Bank 2-14 la diferencia ahora entre Valverde y Joaquín Rodríguez que ya se coloca segundo en la clasificación de la carrera en la clasificación general de la carrera pasa a ser segundo segundo en la clasificación el corredor murciano ahí ha quitado ya el plato grande que llevaba en esa parte inicial y buscando un poquito más de cadencia también el corredor madrileño que bueno más allá de que consiga un triunfo de etapa lo que decimos va haciendo esas cositas que dejan un punto de historia de ciclismo en su carrera deportiva un ciclismo épico que hace historia y que marca afición ciclismo de Eddy Merce cuando ganó su primer Tour de Francia también una escapada desde lejos un ciclismo de Bernard Hynol otro grande del ciclismo mundial que le gustaba atacar un día así y otro también desde lejos crear épica en el deporte y Alberto Contador se maneja también perfectamente en ese perfil así que gane o no gane hoy la etapa el espectáculo que nos ha brindado a todos es algo increíble Valverde que le ve ahí y sobre todo hay malos rivales sobre todo por no sentir que es muy rápido yo creo que a lo mejor aquí vamos a ver hasta qué punto Alberto Contador a lo mejor decide tomarse un respiro para también buscar esa victoria de etapa y mira hacia atrás buscando referencias parece que eso le da un plus de tirar hacia delante 23 segundos Juan Carlos aunque los dos Alberto Contador y Alejandro Valverde sean muy ambiciosos han ganado muchas cosas ya han ganado en esta vuelta cicles a España dos triunfos Alejandro Valverde y los otros son los que tendrían en teoría que pelear más por atraparle y es a lo que entra ahora Henao el corredor colombiano del equipo Sky claro es que ahí es como todo si tú te relajas mucho o sea que si quieres que haga todo Valverde al final no van a echar mano a Contador y si bien es verdad que hay un hombre como el hombre del Movistar que va a estar más ambicioso porque gana posiciones en la general los otros ven una opción clara de victoria así que ahí es peligroso ese juego porque al final todos pueden salir perdiendo y ganando Alberto Contador que realmente un día como hoy se lo merece como va Valverde ahí yo creo que efectivamente probablemente sabe que aquí está enterrando las posibilidades de ganar porque Nochentini como tú dices está jugando con sangre fría consciente de que tiene una gran opción de conseguir un triunfo de etapa pero fíjate ahí como le estaba poniendo problemas Henao yo creo que ha buscado algún relevo no llegaba a ese relevo y ha tenido que hacer un esfuerzo durísimo para meterse en carrera 15 segundos tan solo entre Contador y Alejandro Valverde sabes que Valverde sabe que si cuanto antes coja a Contador mejor para poder tener esa paradinha ese paraón para que le dé un poquito confianza para hacer ese sprint final para la victoria como Miquel o como Henao o como Nochentini a lo mejor prueban pues ese ataque para evitar ese sprint y evitar que un hombre como Valverde ganase la etapa hoy y ahí va mirando hacia atrás y Alberto yo creo que yo creo que Alberto va a seguir así un poquito por eso porque dice a ver si entran dudas detrás pero un ambicioso o sea un Valverde tan ambicioso está siendo difícil para decir bueno no sé cómo hacer cómo resolver este momento crítico de la etapa ya pero yo insisto oye y si no ganas que mira Henao Henao ahora está atacando también el colombiano ahí empieza a haber esas dudas que comentaba Pedro ya se están atacando un poquito entre ellos y eso puede mantener alguna opción también de que Alberto Contador pueda pelear por el triunfo de etapa le queda muy poquito ya para pasar la pancarta del último kilómetro qué gran qué gran etapa estamos viendo pero yo creo que en Ochentini también le queda un buen arreón estaba ahí un poco con sangre fría buscando una distancia si ve que no se puede cazar a Alberto Contador también para probarlo ahí está la pancarta ya del último kilómetro para el madrileño que va a culminar una fuga de esas épicas que pasan a la historia del ciclismo en el final en el final aquí en Fuente de primera vez que acaba una etapa de la vuelta y se va a quedar ya en la historia de la vuelta ciclista España pocos lo han conseguido tan pronto Alejandro que ha vuelto a cazar a Enarco lo que decís vosotros Alberto Contador lo tiene claro la cabeza prácticamente tocando el manillar y para adelante para conseguir toda la renta que pueda Alejandro Valverde se había abierto un momento a ver si entraban al trapo a colaborar los otros tres corredores que van con él Henao ha hecho ahí un relevo pero entre que van afilando el cuchillo especialmente Rinaldo Nochentini aunque ahora parece que está en problemas en realidad es que van tan maduros que ya no tienen más fuerzas se queda cortado Rinaldo Nochentini aguanta Gorka Verdugo y Henao con Alejandro Valverde increíble lo que pasa aquí Gorka que es un veterano sí pero Gorka tiene que arrancar que si no hay un descansito ahí muy cerquita de meta y no va a poder tener margen de llegar a la altura de Alberto Contador 600 metros para culminar esta gran cabalgada en esta décimo séptima etapa de la Vuelta ciclista a España entre Santander y Fuente de ahí va a pasar ya la pancarta de la montaña le quedan a quedar menos de 500 metros para cruzar la línea de meta donde recuerden como comentábamos esperan también su madre su hermano mayor y su hermana va a ganar la etapa va a ganar la etapa 400 metros esta es la zona del descansillo que comentaba antes Pedro y con ese hueco que tiene va a conseguir también el triunfo de etapa lo mismo que Valverde va a conseguir también colocarse como segundo clasificado de la Vuelta ciclista a España y acabar ganando Pedro es acabar a lo grande como os gusta también a veces a los campeones claro vivir una etapa como la de hoy ser tú el protagonista ser tú el que da poner la carrera patas arriba no ganar siempre te queda bueno un resquemorcillo para nada que te prive del disfrute de la épica que has hecho pero ganar la etapa luego ya siempre queda esta etapa de Fuente en la Vuelta a España del 2012 como crucial en el resultado de Madrid qué contento qué contento vaya Lebrón que se está llevando sin duda Alberto ya ven con qué rabia lo está celebrando ahí peleando también por las bonificaciones Valverde segundo que ha entrado a 7 segundos a 7 segundos Valverde por delante de Henao y ahí llega un gran ochentini que seguro que habrá pensado que lo tenía ahí pero qué duro es este deporte y todo el día rueda, rueda, rueda guardando, guardando y es que días como hoy que se va a mil por hora no vale ni ir a ruedas o sea te vas quedando ahí vacío, vacío y la clase y el nivel que tienen algunos ciclistas se pone de manifiesto ahí estamos viendo cómo siguen entrando vehículos en la línea de meta y ahí está Alberto atendiendo a todos los medios de comunicación ahí en la línea de meta y ahí Joaquín tirando hacia adelante con el mayor punto honor posible sabe que la general se le ha escapado el segundo puesto pues bueno es algo ya secundario en algún momento sobre todo es la general que se le vuelve a complicar después de haber vivido dos años apoteósicos en la Vuelta a España y que parecía que esta iba a ser su gran vuelta esa deuda pendiente que tenía con la Vuelta a España dos años atrás parecía que lo iba a cumplir pero cuando uno se enfrenta a un hombre como es Alberto Contador al final es mucho corredor ha sabido manejar mejor la carrera el hombre del Sassoban y Joaquín ha visto cómo se le ha escapado un sueño que parecía que era realidad un auténtico reguero que llegaba ahora a la línea de meta y qué largo y qué duro es el contraste entre el ganador y el perdedor hasta ahora esa imagen la estaba llevando él al ganador y tampoco me atrevería a decir que la del perdedor Alberto porque bueno estaba peleando y estaba haciendo carrera pero aquí sí que oyes esa imagen dura de la impotencia de que quieres pero no puedes estar defendiendo la carrera cómo cambia este deporte en pocos metros casi casi y ahí viene apretando los dientes qué larga habrá sido esta etapa mucho más que algunas que al principio parecían más clave o más decisivas en esta Vuelta a España 2012 últimos 100 metros para el que hasta hoy era el líder de la Vuelta a Ciclista a España va a perder ese mallote en beneficio de Alberto Corrador Alberto Contador y ahí el gesto también de alegría de Jesús Hernández a 2'37 ha entrado Joaquín a 2 minutos y 37 segundos que recuerden hay que sumar los 12 de bonificación y los 6 que ha cogido es decir 18 segundos más son los que tiene ahí con Jacinto Vidarte el jefe de prensa su jefe de prensa personal con Faustino el mecánico del equipo y seguro que con un punto de emoción también muy grande después de todo lo que ha pasado el corredor madrileño por muchos motivos la verdad cuando todo va bien es una liberación de tensión de cosas que han pasado en el pasado y de una vuelta a España que como sigue persiguiendo esa victoria de etapa pues lo comentaba en Mirador de Ézaro ahí en la gallina en los lagos y como Alberto no podía buscar esa victoria y sobre todo dar vuelta a la clasificación general pero ese ánimo esa animosidad que tiene Alberto en atacar continuamente tan atacante que incluso muchas veces los rivales le dejan ir un poco y al final un día te la arma como la ha armado hoy y pocas ya ha celebrado como esta Pedro mira que ha ganado cosas pero fíjense ni pistolero ni nada sacando ahí tantas cosas ese grito esa boca abierta yo creo que saca de dentro muchísimas cosas y cuántas veces ha levantado el puño también con satisfacción y con rabia pero hoy parece que un poquito más y fíjate ahí lo que decíamos con su madre que ha venido hoy por insistencia que su hermano Fran decía joder subir solo por un día y ahí con su hermana también compartiendo con la familia la hermana también muy emocionada ante lo que acaba de hacer Alberto lo de siempre cuando uno es corredor vive la carrera y la siente de una manera pero cuando la gente que te quiere está en su casa la pasión las emociones salen a flor de piel cuando salen un día como hoy tan maravilloso tanto del ciclismo y en este paraje que ven impresionante de Fuente D zona realmente de los picos de Europa zona de paseo de andar en la montaña en este circo glacial que se encuentra enclavada la línea de meta ahí ven el naranco de Bulnes entre otros picos que lucen una victoria descomunal e impresionante que nos ha brindado en esta vuelta a España Alberto Contador ahí pasa Fron a 5 minutos casi 5 a 4 58 creo un teleférico que arranca aquí en Fuente D hasta uno de esos picos y que de ahí bueno pues muchas rutas para andar a pie para hacer un poquito montañismo ahí estamos ahí estamos viéndole ya a Alberto que se va a acercar enseguida a la posición ahí de entrevistas con nuestro compañero Juan Carlos García que está ya junto al hombre que es el nuevo líder de esta vuelta ciclista a España Alberto felicidades lágrimas de emoción supongo pues sí la verdad que muchas gracias la verdad que que sí me la he me la he jugado yo creo que mucha gente diría que donde que donde voy estando tan lejos pero yo sabía que había que intentarlo no estoy en mi mejor momento pero tenía muchísimas ganas al final hacer segundo está bien pero lo que hay que intentar siempre es ganar y bueno yo creo que hemos dado un paso importante quiero dedicar esta historia a toda la gente que ha estado ahí todo este tiempo a mi familia a mi mujer a mis amigos y bueno a todos los aficionados que nos están acompañando en la vuelta has ganado muchas cosas has tenido muchos días felices entre tus días felices hace podio este sí la verdad que sí este día ha sido sido realmente importante la verdad que poca gente ha apostado ya por mí para la victoria en general por supuesto que todavía no se ha conseguido la victoria pero se ha dado un paso importante y bueno yo creo que hay otra cosa que hay que celebrar este año creo que la vuelta a España está siendo una carrera impresionante yo creo que esta vuelta a España está volviendo otra vez al nivel que tenía antaño y bueno creo que eso es para celebrarlo tú has rematado pero te has beneficiado de la locura que es esta vuelta hasta 14 equipos ahora son 13 no habían conseguido triunfo parecía que se permitía una escapada de 11 no se ha dejado en ese sentido la locura de esta vuelta aunque tú la has rematado te ha beneficiado bueno yo creo que ha sido una auténtica locura pero una locura debido también pues a las fuerzas están muy justitas tengo que dar las gracias de una manera increíble a mi equipo a todos los compañeros a Niki a Benja a Toso a Paulinho a Bruno a Dani a Rafa y a Jesús que están dejando la piel conmigo con plena confianza al igual que todo el staff del equipo apoyándome al máximo y la verdad que gracias a ellos estoy aquí ahora mismo no habíamos entrado todavía en la transmisión de televisión española cuéntanos lo que ha pasado en ese collado de la OZ lo que ha pasado por tu cabeza los segundos que cogías cómo has vivido sobre todo ahí en la OZ bueno pues ha sido un poco kamikaze la verdad hemos subido el primero creo que era OZ Alba he visto esa tensa mucho la gente iba más o menos justa y bueno luego íbamos al collado de OZ iba realmente todo el pelotón pero se había un grupo con tres corredores míos por delante y únicamente he dicho por la radio a los de adelante que full gas porque yo iba a atacar por atrás no quería decir nada más porque muchas veces las radios las tenemos pinchados unos equipos con otros y he salido convencido al igual que en Alpe 2N en el año 2011 y bueno acaso luego ha sido una cosa de remar tengo que dar las gracias a todo el equipo también a Tirablongo un grandísimo amigo mío que me ha echado una mano muy grande y mira gracias a ello he conseguido esto ¿Algo de lo que ha pasado? ¿Estaba pensado? ¿Era estrategia? Pues mira si te digo la verdad cuando había pensado había pensado cuando salía pues probar igual los últimos tres kilómetros de luego que tenía pensado seguramente probarlo y cuando he atacado en el puerto de OZ está aquí un diablo diciéndome ataca, ataca y luego el ángel yo que me decía conserva que es una locura y te van a pasar por encima pero al final he cogido el preferido arriesgar por ganar y mira la verdad que muy contento En ese grupo en el que os habéis juntado Paulinho y tú ahí no entraba nadie a colaborar tú tenías claro que era vivir o morir Sí, sí, sí yo para mí esto era importante al final como digo hacer segundo la verdad que está muy bien pero hemos venido con un objetivo que era intentar ganar nos ha ganado pero se ha dado un paso importante y bueno esto es lo más importante Tú estás muy feliz ¿Eres capaz? Ahí el abrazo con Sergio Paulinho Alegrón Día de alegría para ti ¿Eres capaz de imaginar lo que está pasando por el cuerpo de Joaquín Rodríguez? Bueno pues no sé no la verdad que bueno desde luego que hombre sí que se ha venido abajo un poco lo que es la que sigue haciendo la vuelta pero yo creo que tiene que estar contento está teniendo un rendimiento impresionante el equipo suyo está haciendo una carrera también enorme conseguido no sé si son tres victorias ya de etapa yo creo que la verdad que también tiene una vuelta inmejorable Lo último para ti lo que antes era ilusión ahora es miedo de que te quiten lo que has conseguido hoy Mira ahora lo que es es disfrute de mío y de toda mi gente y toda la gente que me ha apoyado en este tiempo yo creo que al final un poco del espectáculo del ciclismo y bueno mañana será otro día Enhorabuena yo creo que el titular es ha vuelto Alberto Contador Gracias Bueno pues ahí están viendo la clasificación de la etapa solo seis segunditos al final entre Contador Valverde Henao Igor Caberdugo y un poquito más atrás ya Nochentini luego ha llegado Backeland Inchausti Geniez Tiralongo y luego ya el grupito en el que ha encabezado Joaquín Rodríguez que al final ha sido sedécimo en la etapa es decir tampoco ha llegado tan tarde pero que duro que duro la verdad es que yo creo que en el equipo también tendrán que ayudarle y toda su gente Alberto a Joaquín porque yo creo que desde antes de ayer sí que ya había asimilado que esta carrera podía ser suya y en cualquier caso a lo mejor que la podía perder en la bola del mundo pero no creo que en ningún caso se le pasara por la cabeza la verdad es que vamos a ver si tiene ganas y si quiere atender también a los medios pero no sé yo creo que físicamente algo ha sucedido también porque con la facilidad con la que había estado ahora en momentos mucho más difíciles de carrera si tú ya hubieras aguantado alguno de esos primeros ataques claro Alberto ya lógicamente se lo replantea pero si es que hay un momento de debilidad yo creo que ya lo he comentado a lo largo de esta transmisión yo creo que Joaquín va jugando con mucho sangre fría porque sabe que lo necesita para enfrentarse a un hombre como Alberto Contador y cuando estoy seguro cuando se ha ido él estaba tranquilo como ha mostrado otra vez una tranquilidad siempre un poquito en alerta y yo creo que él tenía esa tranquilidad de que la carrera la tenía todavía que quedaba muy lejos de la meta o sea lo mismo que ha comentado Contador Joaquín lo veía y dice ¿dónde va este? con lo que queda que luego además es un puerto que es fácil que se rueda muy rápido en grupo pero claro a lo mejor lo que no se ha percatado de que a su alrededor no tenía mejor compañeros o sí tenía Alberto Lozada pero le faltaba más gente y ha quedado totalmente desarmado su equipo y entonces ya se convierte en una lucha individual Joaquín contra Alberto Contador y además Alberto con un compañero delante igual que él pero a él yo creo que le han dado instrucciones de no entrar nunca al relevo de exprimir hasta la última gota de fuerzas a Lozada y al final se le ha abierto un hueco ya tan importante que a nivel individual tampoco ya tenía más Joaquín tú haces tus apuestas con sangre fría y a veces como ha sido en esta Vuelta a España le ha salido bien pero hoy esa sangre fría le ha costado cara pero también es difícil pero claro cuando un hombre como es Alberto Contador hay que estar encima yo recordaba también el error por un lado también de Valverde en esa Vuelta a España que perdió bajando Sierra Nevada bajando Monachil hacia Granada cuando atacó Vino Kurov en el descenso dice ¿dónde va este bajando? que luego le cogemos yo insisto y siempre lo he dicho cuando un corredor va de líder y tú tienes un rival tan claro o dos rivales claros tienes que estar con ellos sobre todo para evitar que en algún caso que tu equipo no responda tú tienes que estar con él que el tercero o el cuarto o el quinto o la general te pueda hacer peligrar echarás manos de tus compañeros pero cuando en este caso era solo uno para mí haya cometido ese error de que no le puedes dejar volar solo bueno pues aquí seguimos impactados aún en Fuente D con todo lo que hemos vivido en esta decimoséptima e inesperada etapa de la Vuelta Ciclista España victoria de etapa para Alberto Contador que además se ha colocado como líder de la carrera con un minuto y 52 segundos de ventaja respecto a Alejandro Valverde 2.28 sobre Purito Rodríguez y ya From es cuarto a nueve minutos casi a diez minutos la verdad Pedro es que toda esta rabia y toda esta alegría que suelta aquí en la línea de meta pues realmente se la merece porque ha hecho uno de esos días grandes de la historia de este deporte ha sido una liberación total de tanta energía acumulada de tantos malos ratos acumulados de a veces tanta frustración de no poder sacar a reducir bueno su carácter y su deportividad una liberación con muchas cosas de por medio ese grito como tú dices se ha olvidado de disparar de sus pistolas y no quería vivir este momento para sí y para disfrute de todo el mundo en esta zona preciosa de la comunidad de Cantabria Juan Carlos hemos intentado hablar con Paqui Velasco la madre de Alberto Contador también de también de Fran Paqui ha dicho no gracias hoy es todo para Alberto pero también para Fran al que le damos las gracias Fran hay mucha alegría y a la vez muchas lágrimas hoy de alegría que esconden esas lágrimas bueno yo creo que Alberto se merecía una etapa como la de hoy y después de todo lo que se ha pasado que yo creo que nada más él y los que estamos más cerca de él lo sabemos creo que bueno pues es muy emocionante verle ganar de esta manera y bueno la verdad que ha sido un día muy bonito pero supongo que también sorprendidos como todos esto se podía soñar más que imaginar no la verdad que es que personalmente yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder hoy de si le habían hablado lo habían planificado la verdad que un poco estábamos centrado ya todos en la bola del mundo a ver qué qué es lo que podía pasar allí como la última oportunidad pero la verdad que sí todos yo creo que sorprendidos cuéntanos un poquito cómo ha vivido Alberto este medio año antes de volver de poder volver a competir cuéntanos esas historias de dentro de casa bueno es que ha sido ha sido tanto lo que se ha vivido que no os lo puedo ahora mismo aquí contar en un minuto ni en dos yo creo que ha sido bueno ha sido pues un calvario todo lo que todo lo que se ha todo lo que se ha vivido y gracias a Dios ya ha vuelto y vuelve a estar ahí como siempre delante y la verdad que estamos encantados ¿te das cuenta que antes de hoy el posible viento de mañana en Valladolid las rampas de la bola del mundo eran aliados y se han convertido en enemigos? no la verdad que la verdad que si lo miras desde ese punto de vista es lo que parece no ahora la verdad que bueno Alberto ha dado un paso muy importante en esta vuelta a España y bueno pero si que es verdad que quedan etapas muy importantes como lo que dices el viento de Valladolid y cuando venía para acá pegaba muchísimo el viento ya me había fijado y la etapa de la bola del mundo es muy dura y puede pasar cualquier cosa ¿equipo hay? yo creo que sí yo creo que hay equipo las etapas de alta montaña lo han demostrado y bueno yo creo que ese no va a ser el problema ¿eres capaz de imaginar cómo está hoy Joaquín Rodríguez? pues la verdad que no no puedo imaginarlo pero de verdad yo creo que hay que quitarse el sombrero hay que felicitarle ha hecho una vuelta a España y está haciendo una vuelta a España excepcional no se rinde nunca tampoco y seguro que va a dar muchísima guerra y la verdad que es para para felicitarle y bueno la pena que el ciclismo tenga tenga el deporte no tengo estas cosas pero bueno la verdad que hay que dar la enhorabuena y seguro que seguirá siendo un rival muy duro de aquí a Madrid gracias y enhorabuena nada a vosotros bueno ahí estábamos viendo Alberto en el pódium que seguía con ese puntito de emoción y ese aplauso que ha querido devolver de alguna manera al público algo que él siempre dice que realmente en general siempre se ha sentido muy querido y mucho más ahora durante esta vuelta ciclista a España fíjense que que emocionado supongo que el esfuerzo ahí también te debilita un poquito y tantas cosas que deben pasar por su cabeza ahora y estaba pensando así mientras estos momentos bueno pues que esta etapa del 2012 de esta vuelta a España aquí en Fuente D con esa victoria y esa escapada un tiento a veces alocada pues confirma esa épica del deporte y me acordaba también de una de Fausto Coppi en el Giro Italia en el 49 cuando se escapó desde muy lejos y dio una vuelta a la clasificación general o la del 69 en el Tour de Francia con Eddy Merch también atacando desde muy lejos y marcando el poderío de los grandes desde este deporte yo creo que siempre lo ha sido Alberto Contador uno de los grandes pero sobre todo ese ánimo que tiene y que le impulsa a irlo confirmando siempre que puede y la verdad que hoy sí que es una etapa de esas épicas que quedará ya para los anales de la historia del ciclismo del mundo mundial como muchas veces nos gusta decir para darlo más empuje y empaque a lo realizado hoy por Alberto bueno y con esas poquitas fuerzas que le quedan intentando sacar algo de espuma de esa botella de cava que le han entregado para celebrar con todo el mundo la victoria esta mirada hacia el cielo y luego el disparo ahora sí desde su corazón para toda la gente que como él dice siempre le anima y le apoya muchísimo en su trayectoria como ciclista profesional victoria de etapa y nuevo líder de la Vuelta ciclista a España al corredor madrileño del conjunto Saxo Van con 6 segundos ha ganado la etapa sobre Valverde Nao y Verdugo buena etapa también del conjunto Scaltele Euskadi muy buena también de Movistar evidentemente con este golpe que han dado de colocar a un Alejandro segundo en la clasificación general de la carrera y ahora va a llegar el gran momento también para él el momento en el que se va a colocar ese jersey rojo que es verdad todos casi dábamos de entrada por hecho que iba a ser suyo pero al final lo ha tenido que pelear muchísimo más de lo que podía imaginar el corredor madrileño lo tiene y como decía ahora su hermano Fran ahora todo lo que parecía favorable si mañana puede hacer viento en Valladolid si la bola del mundo lo que sea pues ahora es la defensa de todo eso veremos un planteamiento yo tengo la duda de si Joaquín va a tener la fortaleza de querer pelear con esa diferencia de 1-52 me parece una diferencia muy grande como para pensar que en una etapa como la bola del mundo se puede conseguir eso si porque tú quieres pero moralmente necesitas sentirte con ese ánimo y ese ánimo lo tiene muy bajo seguramente lo tiene bajo aunque luego él siempre muestre esa alegría y ese punto honor y esa capacidad que tiene Joaquín de recuperarse ante esos avatares de la propia carrera basta recordar esa victoria que perdió una rate frente a Valverde pero bueno es un corredor que se repondrá pero tal vez tiene dos etapas como es mañana en Valladolid pasado la que llega a la lastrilla en Segovia para asimilarlo y probarlo pero probarlo ya más que para dar una vuelta a la clasificación dar un vuelco a la clasificación general sino buscar esa victoria de etapa Pedro qué hueco respecto al cuarto ya casi 10 minutos más de 10 con Dani Moreno y ahí tienen a todos los corredores del grupeto que acaba de cruzar la línea de meta y Joaquín y ahí también que saluda a la gente e intenta mantener la sonrisa pero qué difícil es la verdad es que ahora es un momento difícil para él muy difícil porque sobre todo lo que comentamos lo que le pasó en el giro yo pensaba que era más asumible y él no lo asumió es decir era rebelde no quería ganar el tío de Italia claro era una contrarreloj aquí te pasan una etapa que es tu terreno puertos de segunda una llegada como esta es una llegada en la que Joaquín puede ganar fácil incluso y ves que acabas perdiendo perdiendo la carrera pero bueno está intentando aguantar con entereza también este este duro momento después de haber vivido los grandes momentos durante esta vuelta ciclista a España tú el momento tratas de superarlo sobre todo de puertas para afuera el problema es el pozo que te queda te queda dentro y eso lo tiene que ir digiriendo poquito a poco a ver cómo lo sobrellevo esto ¿no? y el problema es eso que ver que se te escapa una vuelta a España ha estado en dos ocasiones a punto de ganarla parecía que esta iba a ser la tercera iba a ir la vencida pero al final pero al final este fuente de ese Alberto Contador que de nuevo aparece ahí en el podio para recibir el premio a la combatividad que han votado ustedes hoy para este hombre para Alberto Contador el corredor del conjunto Saxo Bank nuevo líder nuevo líder de la vuelta ciclista a España le quedan cuatro etapas para realmente tres ¿no? porque la última sí que prácticamente no hay que contarla pero le quedan tres etapas ahora en las que va a cambiar también su estrategia ¿cómo no? a defender ahora este jersey rojo que va a vestir y ahí remarcando también el apoyo ¿no? que siempre tienen los sponsors en cualquier equipo y no olvidemos también que hoy estaba Bjarne Ries que ayer creo que estuvo entrenando con él juntos y que el director del equipo el manager del equipo pues lógicamente también es consciente ¿no? de lo importante que es tener un corredor como este él ha hecho una apuesta por él le han renovado tres años más y va a ser de nuevo de nuevo yo me atrevería a decir que el gran favorito para ganar el próximo Tour de Francia ¿no? como comentaba el otro día la verdad es que ya casi tienes ganas ¿no? de que llegue el Tour al ver un Fromm que es buen escalador un Wiggins que es buen contrarrelojista un Andy Schleck que en teoría tiene que volver yo creo que vamos a ver también una fantástica carrera el próximo año pase lo que pase lo que está claro que si está Alberto Contador va a haber espectáculo es un corredor como ha vuelto a demostrar hoy que ataca así y un día así y otro también y mañana y hoy cinco veces mañana treinta y eso es lo que todos queremos que haya espectáculo y tenemos la suerte además que sea un corredor español así que la verdad es que ese Tour habrá que esperar pero sobre todo Fromm que parecía que iba a ser el gran rival de Contador que iba a estar cerca esto demuestra que la montaña que es un hombre fuerte pero que muchas veces necesita de rivales ¿no? y esos rivales para Fromm habían llegado con Valverde Joaquín y Contador y así que cuando estén todos estos en el Tour ya más cuajados lo que es en sí la temporada viviremos momentos de alta calidad decir para muchos ustedes que a lo mejor han llegado un poquito tarde que dentro de media hora posiblemente o como muy tarde una hora lo podrán ver esta etapa por la página web de Radio Televisión Española ya que algunos nos preguntan que han llegado y que se les ha quedado corta pues bueno si lo quieren vivir ese momento y esa emoción que hemos disfrutado durante muchos minutos con esa fuga de Alberto Contador pues nada que lo tendrán ocasión de poderlo vivir en la web de Radio Televisión Española yo creo que incluso a las autoridades el director general de deportes de aquella cantaba ya intentaba consolar un poquito a Joaquim porque bueno por mucho que quieras sin duda es un momento duro duro ahora para el corredor del conjunto Katyusha como comentábamos estos días todo eran alegrías todo eran parabienes hacia él y hacia su equipo y hacia su futuro pero bueno las cosas son como son y también cambian a veces en este deporte estamos viendo a Quintana y a Beñatín Chaosti recibiendo el premio por equipos de la jornada de ayer para su equipo el conjunto Movistar bueno vamos con Juan Carlos que creo que tiene a otro gran protagonista pues aquí estamos con Joaquim Rodríguez del que solo puedo decir que es muy grande yo supongo que lo que te pediría el cuerpo en un día como hoy es esfumarte desaparecer no hombre no por qué la verdad que supongo que ahora ha sido una etapa espectacular porque no hemos parado en ningún momento la verdad que Alberto es de estos chicos que es que no te esperas lo que puedes hacer en ningún momento y nadie se lo esperaba cuando todo el mundo casi nos quejábamos de la práctica que están haciendo algunos equipos de no dejar la fuga que necesitábamos un día de tranquilidad pues date cuenta dónde ha salido Alberto no se lo esperaba nadie y la verdad que ha hecho pues eso una remada y una etapa espectacular es uno de los días como ciclista más tristes de tu carrera es triste porque he perdido la vuelta seguramente pero no ha sido a ver es que no se puede hacer otra cosa mejor no darle vueltas ha sido una etapa durísima Alberto demostrado no solamente hoy sino todos los días que estaba siendo más fuerte para arriba se le estaba viendo ya de salida que se estaba filtrando que el equipo estaba súper bien la verdad que no solo él sino su equipo la verdad que ha hecho un carrerón y teníamos esa sensación de qué está pasando hoy que no veas no veas cómo van hoy los saxo y cuando lo he visto salir lo he intentado he pensado joder este me quiere reventar antes del último puerto ahora date cuenta la paliza que nos estamos pegando a 40 de meta o sea en ningún momento se me había pasado por la cabeza pues el desastre que se estaba que se nos estaba veniendo encima pero bueno oye el ciclismo y hay que asumir que Alberto Contador pues es muy fuerte ¿qué pensamientos te recorren de arriba a abajo durante todos esos últimos 50 kilómetros? es que hemos vivido situaciones en 50 kilómetros muchísimas situaciones diferentes a punto de coronar incluso pensaba digo ahora arranco Alberto estoy hablando de Alberto Rosada ahora me la juego bajando luego mejor estar junto con el equipo luego he visto que está Alejandro con nosotros tomo Vistar por delante y he pensado que era lógico que también se parasen pensando en que podía disputar luego en la etapa y meterle más tiempo a Fro me han venido muchas cosas a la cabeza y han pasado también muchas cosas pues oye ya te digo aunque parezca mentira en esos momentos todo pasa volando no piensas en el qué ni el cuándo ni el cómo supongo que comenzará ahora y seguramente me costará dormir a ti que te gusta jugar con las palabras los cronistas mañana lo tienen demasiado fácil fuente de alegrías tristezas la hoz también anda que vaya nombre de puerto no bueno mira oye ya te digo que seguramente mañana van a haber muchísimas páginas de ciclismo que yo pienso que al final eso es lo que nos interesa a todos que se hable bien del ciclismo que se hable de estos días creo que Fuentes D quedará en la historia como un grandísimo día como el año de pajares que Roberto soltó a Denis a mí me la ha recordado muchísimo pienso que quedará en la historia este día y el formar parte de esa historia pues también a uno lo hace grande siempre me sorprende tu buena cara al llegar al hotel cuando caigas en manos de Jaume Hernández te derrumbarás no espero que no hombre seguramente que él estará bastante triste lo he visto con una carica el pobre pero oye tengo ganas de estar también con los compañeros darles un abrazo a todos porque lo han intentado al máximo estamos aquí para eso estamos aquí para ganar para perder para caernos para luchar queda todavía vuelta o sea que vamos a seguir intentándolo me han llegado miles millones de mensajes es que esto ya estaba hecho ya habéis visto lo que ha sucedido ya lo dije yo que quedaba mucha vuelta sigue quedando muchas vueltas lógicamente muy 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 difícil pero no voy a decir imposible pero oye nosotros también sabemos luchar y vamos a intentar luchar hasta el final supongo que entre los días que te daban más miedo no estaba hoy precisamente no me sabíamos que eran cinco días importantes no me olvidaba que hoy acababan alto veníamos de un día de descanso pero que sí que es verdad que no nos imaginábamos lo sucedido pero no creo que ni yo ni nadie o sea espero que nadie ahora se apunte un tanto diciendo que que yo lo sabía ¿no? Alejandro Valverde cuando ha arrancado ha sido ya el mazazo definitivo o da igual segundo que tercero una vez no ganas sí había un momento que cuando casi cuando estábamos ahí a 15 o 20 segundos se lo he dicho ¿no? hombre Alejandro para los tuyos y tiramos ahí ¿no? cuando he visto que no entraba al juego que decía que el equipo no quería me lo estaba imaginando pero es que a ver a mí hacer segundo tercero ahora mismo tenía que luchar por mi posición intentar perder lo menos posible lógicamente cuando me ha arrancado Alberto ha sido un mazo perdón Alejandro y ha sido pues eso ¿no? la banderilla ya para matarme pero bueno ya te digo luchamos por diferentes objetivos e intereses y ya te digo todavía queda mucha vuelta ¿qué te ha dolido más? ¿perder el giro por 12 segundos o lo que te ha pasado hoy? hombre te tengo que decir que prefiero perder hoy la vuelta que no el día de la bola del mundo el perder el giro el último día fue un palo muy gordo con las piernas que está Alberto está clarísimo que seguramente la bola del mundo me hubiese dado a matar Ile como digo yo con lo cual ahí si a lo mejor esta entrevista se me hubiese escapado alguna lágrima oye pues lo he perdido hoy quieras o no pues lo ha ganado con dos cojones perdonarme y no se puede hacer otra cosa oye pues asumirlo y en estos dos o tres días hoy intentaremos convencer a Valerio Piva para que nos ponga una o dos botellitas de vino para cenar y se nos pase la depresión pues nada solo decirte que gracias por esta entrevista por tu optimismo y aunque te haya tocado la parte negativa creo que soy muy consciente de que hoy habéis hecho historia de ciclismo pues espero muchas gracias a vosotros venga bueno la verdad es que con mucha entereza el corredor el corredor catalán del conjunto Katyusha ha aceptado todas estas circunstancias de carrera que ha vivido y que bueno acaban teniendo siempre un ganador y un perdedor y en este caso le ha tocado a él jugar el papel entre comillas más triste podríamos decir de esta vuelta ciclista a España